Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Plan City Yoga Studio, transmitiendo la clase de Latina Yoga, la primera clase del año 2021. Así que con muchas ganas para que se unan a esta práctica. Hoy esta práctica está dedicada a liberar, a no tener exportaciones de la vida y a vivir el día a día. Siempre cuando creamos expectaciones, como que siempre nos sentimos frustrados, porque creamos planes que nunca podemos hacerlos realidad o la realidad nunca va en línea con nuestros sueños. Entonces hoy se dedica a estar en el ahora. Vamos a trabajar con el chakra raíz y vamos a hacer bastantes ejercicios, trabajar con el abdomen, con el core. Los necesitamos para obtener esas fuerzas, para movernos en este nuevo año con más momentum. Y bueno, también está dedicado a liberar la pena, la culpa que está en el chakra raíz debido a vuelos. Hemos perdido a muchas personas el año pasado y está dedicado a esas personas también que están lidiando con el duelo y el dolor de la pena de una vida perdida. Así que vamos a trabajar con esa seguridad y liberarte de todos los miedos que tengas en tu chakra raíz y traer más seguridad. Así que empezamos con el ritmo y empezamos con la música. Así que vengan a sumar. Y si necesitan todos usan un momento para que monta en la base. Si sienten que su comuna está siendo rodeada, solamente traten de estirar su espalda y sentir el contacto de tus rodillas con el piso, sintiendo esa seguridad y ese soporte de la tierra. Y vamos empezar a rodear con nuestra barbilla de un lado al otro. Sinalando de un lado y exhalando en el otro. Sinalando de un lado y exhalando en el otro. Volviendo hacia el centro, ahora rodeando hacia arriba, un lado y hacia el otro. Vuelve hacia el centro. Rodea tus hombros hacia arriba y hacia atrás. Inhalando hacia arriba y hacia atrás. Y ahora hacia el frente. Hacia arriba y hacia el frente. Inhalando hacia arriba y hacia el frente. Vamos a traer nuestras manos al frente y tocar de un lado al otro. Y hacia el otro lado. Abre, inhala y trae tus manos hacia atrás. Inhala y eleva tu corazón hacia arriba y eleva tu rodilla. Exhala y vuelve hacia el centro. Vuelve hacia adelante. Inhala y vuelve hacia atrás. Exhala y hacia adelante. Inhala hacia atrás. Exhala y vuelve hacia adelante. Inhala hacia atrás. Y exhala. Extiende tus pies hacia adelante. Inhala hacia atrás. 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 Inhala hacia arriba Y exhala hacia abajo Inhala hacia arriba Y exhala hacia abajo Inhala hacia arriba Y exhala hacia abajo Una vez más, inhala Y exhala, vamos Estirando la separación entre tus hombros Ahora suelta tus brazos Y trae tus antebrazos A un lado Y también lo que haces Inhala hacia arriba Y exhala Con piernas And shaking, shaking Vibrando con tus antebrazos Trae tus manos hacia arriba Y relajando Ahora trae la base de tu pie izquierdo Usando tu pie derecho Dobla tus rodillas Hacia el costado Y trae tu antebrazo derecho al frente Y rodealo con tu antebrazo izquierdo Inhala hacia arriba Exhala, vamos Inhala arriba Exhala, vamos Inhala arriba Exhala, vamos Inhala arriba Y exhala, vamos Separando tus hombros Inhala arriba ¿Qué está pasando en tu parte superior? Inhala arriba Exhala Libera los brazos Y grabe los de brazos Y piernas de los lados Inhala arriba Inhala arriba Exhala Inhala profundamente Exhala Vuelve hacia el centro Libera tus pies Cheque, cheque Y ahora vamos a abrir Nuestros pies Abrazando Y crecer en la espalda Ahora vuelve hacia adelante Entiende Y entra en yogi Las cubrillas de yogi En esta es la condición Que vamos a entrar Yogi Squash O cubrillas de yogi Inhalando Atrayendo nuestros dedos Acer el piso Exhalando Entrando En la estructura De duración Inhalando arriba Exhalando Abajo Inhalando arriba Exhalando Abajo Creando esa separación Ese soporte En tu espalda Tu espalda queda recta Inhala Y exhala Abajo Inhala Abajo Exhala Exhala Encontrando esa conexión Y ese soporte Inhala arriba Exhala Abajo Inhala arriba Exhala Abajo Inhala arriba Exhala arriba Exhala arriba Exhala arriba Inspira Expira Ahora une Pierna y entrando en la posición de amistad donde estás quedando tu espalda está recta y vas hacia abajo nuevamente al sube de tu mano usa los bloques como soporte y empieza a balancear hacia adelante y hacia atrás tus pies sintiendo ese soporte con el piso puedes doblar tus rodillas para sentir ese contacto entre tu abdomen inferior y tus músculos puedes mover la cabeza de un lado hasta el otro lado y vuelve hacia arriba traiendo tus manos al nivel de tus rodillas creando esta espalda recta estirando y tu mirada hacia el piso y hacia abajo de nuevo usa los bloques si es necesario trae las manos hacia el piso y da un paso atrás y otro paso atrás entrando en plancha alta y ahora vas a llevar el pie derecho inhalando hacia arriba exhalando inhalando arriba exhalando inhalando arriba exhalando tu muñeca tu muñeca te baja tu sombra y tu muñeca te baja tu sombra y tu muñeca y ahora lo que vamos a hacer es rotación de un lado hacia el otro un lado al otro lado siente esa rotación siente esa rotación en tus caderas tratando abrir tus caderas y trayendo más movilidad tus caderas un lado y al otro lado vuelve hacia el centro y ahora vamos a traer nuestro codo izquierdo con nuestra cumbia de arena y vamos a exhalarlo hacia afuera inhalando en el centro exhalando exhalando inhalando exhalando hacia afuera activando los músculos de tu espalda tu mirada hacia abajo inhalando hacia adentro exhalando hacia afuera y vuelve hacia el centro y vamos a mover a un lado y al otro lado y al otro lado vuelve hacia el centro y ahora vamos a encontrar nuestro codo derecho con el codo y al otro lado y al otro lado y al otro lado hacia afuera inhalando hacia el centro exhalando hacia afuera activando 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 tus abdominales hacia afuera moviendo hacia adentro y al otro lado y moviendo de un lado y hacia el otro vuelve hacia el centro y ahora vas a elevar y al otro lado y anhelas y al otro lado activando los músculos de tu espalda baja crea la conexión entre tu respiración y el movimiento y ahora vamos a otra dirección a otro lado inhala adentro y exhala fuera y vuelves hacia el centro abre tus rodillas tan ancho como el mar tus pies juntos entrando a la posición de niño solamente relajando y dejando gritos tus preocupaciones tus expectativas tus frustraciones tu dolor de los espacios vacíos que estaban por otras personas que han necesitado deja que la vida se mueva a través de ti y nada y vuelve a la posición de mesa y ahora vamos a esternar entre mesa y plancha alta mesa, plancha alta, mesa 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 trabajando con tus cuálices plancha alta la cambeca alta, mesa alta, south punta alta, mesa alta, benditaажу 세� Prison Awwoon la temperatura up at la posición of the Master Asión Activa piso. Y ahora entrando en plancha, trae tus rodillas hacia el piso, tu pecho y tu barbilla al piso, respira. Y relaja tus pies estirándolos, sintiendo el soporte de la parte superior de tu pie con el piso, como si fuera manda al piso, inhala y entra en cobra. Inhala y exhala, 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 en cobra. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ahora trae hacia adentro tus dedos al pie, como si fueras un corredor. Y entra el perro mirando hacia abajo. Camina tu perro mirando hacia abajo, traiendo los cadenas del pie en contacto con el piso y moviendo luego hacia atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es elevar los pies de forma alternada y doblando nuestras rodillas hacia el lado vuestro. Inhala el pie derecho hacia arriba. Exhala trayendo la rodilla derecha hacia el brazo izquierdo. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala entrando en la guapés y no. Exhala en plancha. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Y ahora con otro pie. Pero primero vamos a abraer las rodillas hacia el piso. Entrando en la gestión de niños. Las rodillas tan amplias como el mar, con el terreno. Y traiendo tus crentes en contacto con el piso o puedes hacer tus puños. Y entrando en tu pose. Respira en la parte de atrás de tu espalda. Y deja ahí. Libera. Libera todas las rodillas, tensiones, peso emocional. Múvete hacia adelante. Como si fueras una serpiente. Estirando tus pies. Y la parte superior de tus pies está en contacto con el piso como si fuera una honra y entra en todo. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala arriba. Inhala arriba. Y exhala abajo. Activa tus pies. Volando los dedos hacia adentro. Como si fueras a correr. Inhala y entra el perro volando hacia abajo. Y nota la diferencia de un pie a otro. Inhala arriba. Inhala arriba. Inhala hacia arriba. Inhala abajo. 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 In Respira, respira, libera el tope de tus pies hacia el piso, y ahora vas a traer tus brazos hacia adelante, estirando tu cuerpo, vas a inhalar y elevar tus brazos hacia arriba y hacia abajo, y troco tus piernas, y nada, hacia arriba y todo hacia abajo. Y ahora vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, activando la cueza en tu espalda, que no llenas ya, y se trata de un ritmo, tranquila, y vuelve hacia el centro, relajándote, trae tus brazos a los costados, trae tus dedos hacia adentro, inhala y entra en perro mirando hacia abajo. Y este va a ser nuestro punto de descanso aquí. Respira. Y ahora vamos a hacer como si estuviéramos corriendo, en perro mirando hacia abajo, y volviendo hacia perro mirando hacia abajo. Inhala hacia arriba tu pierna derecha, en perro mirando hacia abajo, inhala hacia arriba, y y trae tus pies entre tus manos. Y aquí, si quieres, puedes usar los bloques, liberando tu talón de atrás, en high lunge. En lunge alto, por favor, alto. Inhala hacia arriba. Por arriba. Y exhala, liberando tu pierna izquierda hacia arriba, entrando en guerrero uno. Vamos a volar nuestra rodilla, y vamos a exhalar hacia arriba. Volando nuestra rodilla atrás, y exhalar hacia arriba. Volando nuestra rodilla atrás, y exhalar arriba. Inhalando, inhalando, exhalando arriba, y estirando con espaldas. Inhalando, exhalando arriba. Inhalando, exhalando arriba. Una vez más, inhalando, exhalando arriba. Inhalando, y ahora entra, y en este pie, atrás, y entra, y entra a posición. Inhala, y entra. En oración, en esta posición. Luego la luz. Inhala. Inhala, y trae los brazos hacia atrás. Estira. Abriendo el corazón. Exhala, y mueve, deshace adelante. Adelante, y en este pie, hacia atrás. Entrando en la otra cosa. Vamos hacia abajo, el cuerpo. Y traemos nuestro dedo, tres, y los dedos en plancha alta. Llegamos nuestra rodilla hacia el piso, el pecho, y la barbilla. Estira tus piernas. Inhala hacia arriba y en el cuerpo. Y exhala abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Inhala arriba. Y exhala abajo. Inhala arriba. Exhala abajo. Activa los ojos de ustedes. Inhala hacia arriba. El pecho mirándose abajo. Camina, su pie aquí mirándose abajo. Sus calores en contacto de la piso. Y moviendo todo hacia atrás. Inhala. Bien izquierda hacia arriba. Mirándose bien izquierda. Viendo, deshuma hacia brazos. Inhala arriba. Y exhala, trayendo bien izquierdo entre los dos manos. El talón de atrás se mantiene abrido. Busca los bloques como soporte. Inhala. Respira. Y eleva con tus brazos. Encuentra un punto de equilibrio. Respira. 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 Ativando la fuerza de tu pierna. Respira. Inhala. Y vuelca hacia el centro con los bloques. Elevando tu pie derecho. Y ahora doblando tu rodilla. Inhala adentro. Y exhala afuera. Inhala adentro. Exhala afuera. Inhala adentro. Exhala afuera. Inhala adentro. Exhala afuera. Mantén tu espalda recta. Activando la fuerza en tus músculos. En tus cuáles. En tu parecés. Y ahora posté en carrero tres. Respira. Y ahora hacia el centro. Hacia abajo. Apreciando hacia abajo. En el lugar hacia arriba. Posición de oración. y ahora lo que vamos a hacer es traer nuestro tobillo derecho sobre el círculo encuentran puntos de el glido que vamos a hacer un glido inhalando hacia abajo y exhalando arriba inhalando abajo inhalando arriba inhalando abajo exhalando arriba volviendo hacia el centro ves todo en nivel hacia abajo si quieres toca el piso liberando dobla tus rodillas y sientes el contacto con ruido entre tu mundo y tu abdomen inhalando arriba inhalando hacia arriba trae los brazos y exhala renovación y ahora vamos a hacer en otra dirección encuentra tu balance y trae tu tobillo izquierdo sobre el punto derecho inhalando exhala inhalando hacia arriba inhalando hacia arriba inhalando hacia arriba inhalando hacia arriba y exhala y encuentra tu punto de control aquí exhala respira 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 inhala y vuelve hacia el centro hacia abajo usa los bloques inhala y da un pie derecha hacia atrás y un contacto y un contacto un contacto con los dedos entrando en guerrero con los dedos inhala inhala y con la dura sobre el costado guerrero de regreso del guerrero trayendo los brazos sobre el costado hacia atrás y el brazo y el brazo izquierdo respira respira y nada hacia el centro llevando el brazo hacia adelante usa los campes lo piso y rodea el pie derecha hacia atrás leca y plancha alta esta práctica es para traer el fuego hacia el centro y eliminar todo lo que queda del año pasado dobla tus rodillas hacia abajo y tralas tan amplias como la posición de niños abriéndolo tan amplia como el mar llevando tus caderas hacia tus talones y tu frente hacia el piso respira respira inhala y nada deslizadas y trae la voz hacia el centro en un metro trae tus dedos hacia adentro y entra un perro llegando hacia abajo y ahora arriba tus pies en los cerninos dobla tus pies izquierdo entre tus brazos exhala arriba y trae tus pies izquierdo entre tus manos y trae la base de tus pies de atrás hacia el piso en 75 grados usa los bloques si tienes un problema de balance inhala hacia arriba en el carrero uno de tus rodillas está por encima de tus rodillas inhala y entra en el carrero dos y ahora regresa en el carrero y exhala hacia el centro trae tus brazos hacia el frente inhalando y exhalando hacia abajo con plancha la boca respira respira estirando tu rodilla exhala hacia abajo subo hacia abajo lleva tus brazos hacia los costados libera el tope de tus pies hacia el piso dobla tus rodillas y sostén el tope de tus pies con tus manos aumenta tu pecho inhala hacia arriba balanceate respirando no puedes respirar 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 activando tu cuerpo tu abdomen una mano hacia arriba e exhalando agrega el pecho respirar 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 hacia abajo libera tus brazos hacia adelante estira tu cuerpo inhala releva brazos bien y ahora vamos a hacer como que tuviéramos nadando alternando los brazos hacia abajo y hacia arriba inhala los puntos y exhala y sostén arriba inhala 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 y exhala hacia abajo inhala y mueve tus rodillas por un lado hacia el otro ya entrando en la fase de enfriamiento de esta clase de yoga volviendo hacia el centro inhala arriba en puente y exhala abajo inhala arriba en puente y exhala abajo inhala arriba en puente y exhala abajo inhala arriba y usa el bloque como soporte en tu lección baja desde tu espalda inhala arriba y eleva tu pie de derecho hacia arriba y puntea y flexiona el pie puntea y flexiona el pie trae el lavazo del pie hacia el centro en la posición neutral inhala y eleva tus brazos y exhala apuntando hacia arriba y flexionando y vuelve hacia el centro y ahora eleva ambos pies hacia arriba apuntando y flexionando invirtiendo la circulación y regalando tus pies si quieres puedes sostener o elevar tus brazos entre vuelve hacia el centro inhala hacia arriba nivela el bloque y exhala lentamente hacia abajo trae trae tus rodillas hacia el pie y dale un abrazo elevando 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 tu cabeza traiendo tu nariz cerca de tu rodilla y exhala y exhalando hacia abajo traiendo la base de tu pies hacia el piso nuevamente 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 trae tu tobillo derecho sobre tu mundo izquierdo y eleva el pie izquierdo hacia arriba y exhala usa tu mano derecha para traer alejar tu rodilla derecha de ti respira abriendo tus caderas respira y mueve toda esa estructura hacia el lado izquierdo manteniendo tus homócratos en contacto con el piso respira respira y nada y trae toda la estructura hacia el centro libera y abraza ambas rodillas hacia tu pecho y vuelve a traer la base de tu pie hacia el piso trae tu rodilla izquierdo sobre el mundo derecho eleva tu pie del piso y usa tu mano izquierda para dejar tu rodilla izquierda de ti respira respira y mueve toda la estructura hacia el lado derecho manteniendo tus homócratos en contacto con el piso respira 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 aquí y libera atrás de la base de tus pies juntas y sosténla con tus manos abriendo tus caderas abriendo tu pecho inhala profundamente inhala profundamente exhala profundamente exhala profundamente sostén la parte externa de tus pies y elévalos hacia los costados entrando elévalos y elévalos y elévalos respira 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 inhala profundamente y exhala profundamente y exhala profundamente y exhala profundamente y exhala y exhala y exhala y elévalos y elévalos y elévalos estira estira tus pies estira tus brazos para un estiramiento completo de tu cuerpo y ahora vas a volar tu rodilla derecha hacia aquí vas a usar tus manos para avanzar tus manos internas y aleva tu pie derecho estira doble tu rodilla y regala hacia el lado izquierdo con tu mano izquierda manteniendo vamos un buen plato sin contacto con el pie estira estira y nada y vuelve hacia el centro luego ambas rodillas hacia tu pecho y nada y aleva tu cabeza traiendo tu nariz cercana a tus rodillas respira libera tu cabeza al piso y ahora estira la pierna derecha y vamos a usar como soporte las manos las manos por debajo de la pierna izquierda interna respira apunta y presiona tu pie apunta y presiona tu pie con la de la izquierda y dale hacia el lado derecho respira y nada y ahí está liberando toda la tensión que queda después de toda esta plástica intensa venga que la música y tu respiración se mueva a través de tu cuerpo no es dañar se trata de un ritmo que quiere llevar inhala y vuelve hacia el centro dobla ambas rodillas ante ti exhala y eleva ambas piernas hacia arriba sosteniendo tus muslos internos si tu lo deseas o abriendo los brazos en T hacia los costados apunta y presiona activando tus cuadrices y ahora empieza a bajar tus piernas pero muy despacio controlándolo desde tu diafragma tu abdomen es el centro de tu fuerza bajando 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 y sosteniendo en una parte en que te sientas incómodo en que te sientas que te está tomando tu cuerpo y exhala completamente hacia abajo estira todo tu cuerpo y ahora preparándonos para shavasana voy a parar y nos empezamos a preparar para shavasana hoy vamos a utilizar dos bloques y si no tienen un booster de yoga lo que necesitan nada más que son dos libros y le vamos a usar un power un blanket para eso y van a tomar el blanket y doblarla en el lado más recto más largo y ponerlo sobre los bloques haciendo haciendo como un roll en la parte de la base que está correspondiente a donde te vas a sentar más cercano al bloque y puedes tomarlo así tú defines a qué altura puedes soportarlo de esta forma o puedes soportarlo con tus rodillas abiertas en posición de niño y descansar estas son dos opciones que les voy a parar a usar un poco de yoga respirativo en shavasana sino lo que pueden hacer es simplemente acostarse en el piso y empezar a liberar todo tipo de tensión que quede después de la práctica tratando simplemente de relajar y traes relajación o da tensión área de tensión en tu cuerpo o alguna área que sientas que todavía hay un tipo de compresión o que se resiste a relajarse comienza a relajar tu frente y conéctate con el sonido que recibes esta frecuencia que es del chakra raíz relajando tu cuerpo tu frente tus ojos tu boca tus oídos tu pecho tu abdomen tu cadera inhalando y relajando relajando tus piernas tus rodillas tus brazos tus muñecas tu codo relajando tus pies tus tobillos relaja tu cerebro tu corazón tus pulmones tus glándulas arenales ¿verdad? André deja que el sonido y esta frecuencia vaya a través de tu cuerpo aprende a rendirte a la hora sin tener expectativas altas del futuro simplemente recibiendo la vida como se expresa a ti recibiendo a otros como son el sentido de control solamente es una ilusión en tu mente el pasado y el futuro no existen solamente en el presente ríndete a este momento a lo que pasa en tu cuerpo con esta de tu respiración manda profundamente y sana profundamente ríndo todos y con la mía del olor ríndo a todos abraza el silencio y relájate déjalo aquí y vírate con la mía la mía la mía y la mía y la mía Amén. Amén. Amén.